Hola y bienvenido a mi canal... Hola, ¿qué tal? Tíos, si en mi canal principal no sé cómo saludar, en los vlogs, pues este no va a ser una excepción, ¿vale? Hola. Bienvenidos a mi canal secundario, canal que voy a dedicar única y exclusivamente a resubir mis directos de Twitch. Todo lo que juegue allí, todo, lo subiré aquí, ¿vale? Para que quede para el recuerdo, porque en Twitch me lo borran al cabo de dos meses, 60 días, y me da pena. Lloro. Como algunos sabréis, llevo ya algo más de dos años haciendo directos en Twitch. Pasa que empecé haciéndolo de forma muy esporádica, muy de vez en cuando, pero ahora llevo unos meses que sí que estoy haciéndolo bastante más habitualmente, ¿vale? Hago bastantes, bastantes directos y más largos. Y creo que ha sido un buen momento por lo que os digo, ¿vale? Porque Twitch borra los vídeos al cabo de 60 días, y me da pena que se pierdan. Y aquí, en cambio, os podríamos tener guardados, porque siempre, tíos, cada semana hay alguien que me pregunta sobre alguna cosa que jugué en Twitch hace 6 meses, 1 año, y claro, eso ya no está. Se ha borrado, para siempre. Básicamente, por eso creo este canal, para poder tenerlos guardados como archivo. Si alguien no puede ver el directo y se le borra en Twitch porque está de viaje y quería ver esa serie sí o sí, estará aquí subida. Entonces, hago directos todos los días a las 6 de la tarde, ¿vale? Hora de España. Y me pongo durante unas 3 horas, 3 horas y pico, a jugar, pues a lo que sea. Depende del día, juego una cosa o juego a otra. Fin de semana suelo ponerme antes, a las 3 o a las 4 quizás, y suelo estar unas 5 o 6 horas. Si no sois de España y no sabéis qué hora es las 6 de España, ¿vale? Os he dejado en la descripción un link, que se llama Horarios, creo, de Twitch, donde básicamente cambio las 6 de la tarde de mi hora local a la hora de diferentes capitales de países, ¿vale? Si sois de Latinoamérica, sobre todo, que he puesto varios, ahí lo tendréis y sí. Entonces, como digo yo, allí suelo jugar a diferentes cosas. Según me da, va a épocas, a veces juego más a esto, a veces a lo otro, voy cambiando, ¿vale? Pero lo que sí quiero decir es que no va a ser este canal para resubir el directo tal cual, porque Twitch tiene una función, que es exportar directo, que te lo exporta directamente al canal que tú le digas de YouTube. Con la calidad a la cual Twitch ha procesado el vídeo. Y eso no se ve mal, pero no es lo mismo. Lo que yo voy a hacer, ¿vale? Gracias al segundo PC, si os acordáis, hice un vídeo que me monté para grabar y streamear únicamente. Puedo hacer un stream a buena calidad para que se quede en Twitch y, aparte, puedo estar grabando al mismo tiempo a una calidad bastante buena, ¿vale? Entonces, lo que yo haré será grabar por separado partidas, incluso por juegos, separarlo. Y después montar vídeos de 40 minutos, una hora como máximo, de un juego en concreto o de diferentes partidas. Para poder subir, en vez de un vídeo de 4 horas, por ejemplo, subir 4 vídeos de una hora. Entonces, sería mucho más fácil para vosotros decir, ah, mira, yo quiero ver este juego. Pum, me miro la partida 1 y la partida 2. Ah, no, pues yo quiero verlos todos, pero quiero verme hoy la partida 1 y la 2 porque no tengo tiempo. Mañana, ¿sabes? Sería mucho más fácil. Entonces, lo haré de esta manera para poderlo tener más separado y más organizado. Yo soy bastante organizado y vamos a tenerlo todo que esté sencillo. Entonces, creo que sería mejor para todos. Ejemplo de lo que hice ayer. Estuve jugando una hora y media a Dead by Daylight y luego me pasé otra hora y media a H1Z1 Auto Royale, ¿vale? El BR este de los coches. Pues, podría haber grabado por separado la hora y media y la hora y media y luego de Dead by Daylight coger solo las partidas y ponerlas en un vídeo de una hora o en dos vídeos de 45 minutos. Entonces, sería mucho más cómodo. Luego cogerlo de H1 y hacer un único vídeo con las dos o tres partidas. Sería un vídeo también de 40 minutos. Yo creo que es mucho mejor así, ¿verdad? Entonces, aparte de subir los directos, también lo que usaré este canal será para subir un pequeño vídeo de medio minuto o lo que sea, avisando de que empiezo directo. De tal modo que si os gustaría usar este canal como notificación para saber que empiezo directo, darle a la campanita para que cuando suba ese vídeo os avise. Entonces, sabéis que he empezado directo. Que estaréis ahí en Twitch dándole. Ese vídeo, por cierto, lo borraré cuando acabe el directo. Así que, si no pasará que alguien lo vea después de que haya acabado el directo y vaya y diga ¡Ey, hueviputa! No sé qué, ¿sabes? Poco más, gente. Vídeo introductorio. De hecho, creo que me ha quedado largo. Va a ser un tráiler. Bueno, no es un tráiler, pero... Poco más, gente. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Saludos, amigos. Adiós.